En primer lugar, quiero destacar nuestro orgullo de ser integrante de este querido pueblo uruguayo que una vez más dio nuestra, que su amor por la democracia, el respeto y la tolerancia y transformó la jornada del día de hoy en una hermosísima jornada cívica. A todos los uruguayos, a todos, a todos, de cualquier color político, muchas gracias por esto que han dado. A todos los uruguayos, a todos juntos, vamos a sacar a este país cada vez más adelante con más libertad, más derecho, más solidaridad, más fraternidad, más humanidad, más justicia social, más querernos, mucho más entre todos los uruguayos. Esa es la meta y el objetivo que nos hemos fijado. Y sabemos que con el respaldo de ustedes lo vamos a lograr. Doctor Tavario Vázquez, para reconocerle, felicitarle por haber triunfado legítimamente en estas elecciones y como no puede ser de otra manera para un blanco, para desearle el mayor de los éxitos en el próximo gobierno de parte de Jorge de la Bañada y de quien habla. Nosotros no somos partidarios de que a veces la mayoría se equivoca. La mayoría dicen y los dirigentes políticos acatan. Es lo único que hay que hacer. Gracias. 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 Gracias.